Música Desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Maipú queremos invitar a todos para este viernes 10 de noviembre vamos a estar realizando por segunda vez la muestra de Maipú y su tradición en homenaje a este mes particular donde estaremos reconociendo, estaremos mostrando un poquito de nuestra tradición de la tradición maipuense, disfrutando de algunas pinturas, disfrutando de fotografías disfrutando de juegos de soga, de emprendados y bueno, un detalle importante para nosotros como organizadores es el reconocimiento a tradicionalistas de nuestra comunidad gente que por ahí pasa desapercibida, que con su expresión tradicionalista desarrolla actividades dentro de nuestra comunidad con respecto a esto en este caso estaremos compartiendo un reconocimiento a don Juan Leguizamón hombre tradicionalista de Maipú que siempre lo vemos desfilando, trabajando en un campo de jineteada acompañando y apoyando lo que tiene que ver con nuestras tradiciones dentro de esta muestra o de este festejo por el Día de la Tradición estaremos con una peña en lo que es el patio de carruajes tan lindo que tiene nuestro museo municipal donde estarán actuando los hermanos Alza, Francisco y Pascual estará el taller municipal de danzas y algún que otro amigo que se va a sumar a cantar y a disfrutar de este encuentro estaremos compartiendo una empanada, estaremos compartiendo algo para tomar y disfrutar y compartir este momento tan especial para los maipuenses así que los esperamos este viernes 10 de noviembre a las 18 horas en el Museo Municipal Cackelwengur